La moraleja del día cuando una persona realmente se arrepiente No hay lágrimas de cocodrilo, al contrario, está evitando llorar ¿Qué tal? Manos arriba todos Es hora de relajarse porque nos vamos a entretener con las noticias del día Y si yo fuera tú me agarraba una donita para acompañarla con mi cafecito Gracias Porque la primer noticia está bien sabrosa Ya que agarraron otra vez al príncipe pelón andando de cabrón Pero esta vez no fue con Rose Por Dios, por cierto Dije Rose, la chica con la que ya se había metido Pero la misma realeza se encargó de demandar a cualquiera que hablara sobre el tema ¿Qué? Oye, ¿por qué? Pues porque no les conviene, obviamente Pero esta vez los medios aprendieron su lección Lo hicieron viral por medio de las redes sociales Para que esta vez no los pudieran demandar Y le dijeron a la realeza ¡Ándale, puto! Demándome, güey Legalmente yo no fui quien lo filtró Así que esta vez nos contaron el chisme completo Y con lujo de detalle Porque esta vez no tendrían que pagar las consecuencias Ya decía yo que aquí había gato encerrado Porque el león cree que todos son de su condición Como sabemos en el último encuentro que Tom Cruise tuvo con Kate hace apenas menos de un mes El príncipe pelón se puso bien celoso Exigiéndole a su staff que no los volvieran a sentar cerca de ese güey Porque luego se le ve el interés Ya que Kate se parece demasiado a su ex, la otra Kate Pero vamos a lo importante Está la llave Y también hay otra cosa Porque nos dieron todos los detalles Y como sabes, de tal palo, tal astilla Lo incómodo es saber que después de todo lo que pasó su madre El cabrón se portará como su padre Anyways, resulta que Kate parece que no aprende del pasado ¿A quién te estás refiriendo? A Camila ¿Y por qué ella tendría que importarme? Pues porque resulta que Kate, lo que se le ocurrió decirle al príncipe pelón Es lo mismo que Diana le dijo a su padre Te puedes tirar a quien tú quieras Y que satisfaga tus deseos tan enfermos Porque yo no pienso hacerlo ¿A qué se refiere a Kate con eso? Imagínate lo que quieras Lo que es claro, es que no venía en su contrato Porque no se te vaya a olvidar Que ellos no tienen un matrimonio, sino un contrato Y por eso le puedo decir No, las encuentro en mi contrato Es que olvidó ponerlas en el contrato Así que búsquese a alguien más Para sus marranadas Como si no fuera suficiente que hace tan solo unos cuantos días La BBC se disculpara por la entrevista de Diana Eso no es posible Pero lo es güey, lo sé ¿De qué chingados se tienen que disculpar con esa bola de parásitos? Si es precisamente gracias a Diana Que la mayoría empezó a abrir los ojos Respecto a toda su mierda Pero ya que estamos hablando de mierda ¿Qué chingados está pasando con la corte de España? Voy a hacerte una confesión Cuando la vi ahí... Yo me dije Va Por no pagar sus impuestos Solita se lo buscó Pero después me entero yo Que ya hasta los pagó Y con intereses Pero de cualquier manera te la quieres chingar Malditos cerdos pretenciosos Impuros Enfermos Podridos Mira cabrón No sé que me dolió más Si la pinche conquista O lo que acabas de hacer Porque para empezar Te estás quejando de impuestos Con una latinoamericana Después de todo lo que nos robaste Tienes el descaro de quejarte Por impuestos Pero bueno Shakira ya no se encuentra en España Se encuentra en México Y España No se te vaya a olvidar jamás Que nadie De latinoamerica Te debe un centavo Al contrario No te hagas pendejo Que nos debes un chingo Por cierto Un saludo para las Latinas Latinas Ya que estamos hablando De gente ridículamente guapa Vamos saludando A los más guapos del canal Tú Eres Hermoso amigo mío Pero si esta Es tu primera vez en este canal No temas porque Voy a darte la oportunidad Que Yo Nunca tuve Para que pases al canal Y te suscribas Y así Tengas la oportunidad De ganarte tu propia tarjeta Ya sea de Netflix Amazon Prime Disney Plus HBO O muchas más Como la que se acaba de ganar Rosco Favor de contactarme En la descripción Siete días Exactamente a los siete días Si tú no la pides Si tú no la pides Rosco Cualquiera De los que la pida Aquí en los comentarios Se la va a quedar Espero Te haya servido tu café Porque ya se viene lo bueno Solo piénsalo Pero piénsalo Muy bien Cómo me excita Que hables así Ya lo sé Jennifer López No firmó Un acuerdo Prenupcial Y como debes de saber Esa boda Será como todas las demás Que la JLo Ha llegado a tener Así que prácticamente JLo le dijo Bye bye A la mitad De su fortuna Porque si no lo arreglas JLo Tu pendejada Se va a convertir En el divorcio Más millonario De la historia Porque sabemos Que Ben es muy bueno Gastando el dinero Lo wey Porque solo tiene 150 Cuando él ya debería De tener Más que la JLo Pero se la pasa Perdiendo un chingo En sus apuestas De las cuales Presume las pocas Que gana Y los números Son la prueba Tiene mucho menos De lo que ha llegado A ganar Anyways Pronto va a recuperar Más de 100 millones Si la JLo No lo hace firmar Quisieras Irme dejando el like Ándale Que ya llevas Más de 6 minutos aquí Pero ya que hablamos De gente Que no firmó El prenupcial Justin Bieber Ya cumplió Medio año Rogándole a su pareja Que lo firme Y ya te sabes Cual es la respuesta Y si no Entonces lo resolveremos A la antigua Algo así como Lo que le pasó A Rage Against the Machine Ya sé que me vas a decir No sé quién es Pero vas a ver que sí Voy a mostrarles Un pedazo De su canción Que salió Al final de la película De Matrix Y vas a ver si no El punto es Que estando en pleno concierto Al parecer Alguien hizo un truco de magia Hipnotizando a los presentes En el concierto Y les dijo Demoler Aplastar Y hacer mil pedazos A la banda Porque literalmente Se dejó venir un fan Pero quien lo terminó Tecleando Fue el guardia de seguridad Más de 250 libras Le cayeron encima Eso sí Tuvo que doler Pero no tanto Como el hecho De que el señor Monopoly Ahora quiere comprar Disney Lo siento Pero tiene sentido Porque donde hay una rata Hay dos Pero si tu pregunta es ¿Cuál es la llave Para ganarme La tarjeta del día de mañana? La respuesta Es mucho más sencilla De lo que te imaginas Hay una Llave oculta Dentro de este video Solo tienes que comentar En la escena De que película Aparece una llave dorada No quiero decir Te lo dije Pero te lo dije Will Tiene el mismo trauma Que todos los buenos actores Tienen Y por eso Jada se aprovecha de él Y su identidad situada En el exterior ¿Eso qué significa? Significa que te valoras Solo si otros te valoran Si Jada nunca lo baja de pendejo Nunca va a dejar de creerlo Y está dispuesto a ser Decir y pensar Lo que quiera que sea Que el público vaya a desear Eso está bien jodido Prefiero mil veces El Will que me va a decir Lo que realmente piensa Que el Will que me va a decir Lo políticamente correcto No lo compliques Si, gracias Si tienes el amigo Que te dice las cosas como son Y el que te dice lo que quieres escuchar ¿En cuál de los dos Crees que puedes confiar?